Algunos decían, pero se hizo cristiano Arjona, no, eso es lo sorprendente Y escribe y dice el querido Chapín ¿Qué hace ese hermano leyendo la Biblia todo el día? Lo que allí está escrito se resume en amor, ve y practícalo Jesús es más que un templo de lujo con tendencia barroca La iglesia se lleva en el alma Y en los actos, que no se te olvide Que Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo Jesús es más que un grupo de señoras de muy negra conciencia Y acá se pone complicada la cosa Jesús es más que persignarse e hincarse y hacer de esto alarde, dice Arjona A Jesús le da asco al pastor que se hace rico con la fe Y ahí se pone más complicado todavía Ahí es cuando dice alguno, no, 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 ahí lo está inspirando Satanás, no De mi barrio la más religiosa era Doña Carlota Que hablaba de amor al prójimo y dice y nos ponchó 100 pelotas Se ve que agarraba las pelotas de los chicos y las ponchaba y le hablaba de amor Y a él le quedó el rencor contra la Carlota De niño aprendí que la religión no es más que un método Con el título prohibido pensar que ya todo está escrito Pero yo no estaré con ustedes Pues ustedes son un pueblo rebelde Pero por mi palabra yo estoy comprometido A darle todo aquello que salió de mi boca Escúchame bien y es que cuando Dios suelta una palabra Se pueden secar los mares, se pueden mover los montes Pero la palabra de Dios se establece y permanece por los siglos de los siglos Habrá alguien aquí que tenga palabra de Jehová Para que sepa que pronto verá cumplida en su vida esa palabra Alguien dígame hoy Y Dios le habla a Moisés y le dice Voy a darle la tierra que juró Abraham Por eso es que en el Nuevo Testamento en Hebreo La palabra en el capítulo 6 verso 14 dice Que cuando Dios hizo la promesa a Abraham No pudiendo jurar por otro mayor Juró por sí mismo Pastor Diciendo por mi nombre, mi nombre que te en juego Dice Jehová Por mi nombre que te bendeciré Y te multiplicaré con gran abundancia Salió de la boca de Jehová Por lo tanto Él se encargará De que la palabra sea completada Yo no sé que se te ha levantado a ti en medio del camino No sé que se ha levantado en tu matrimonio No sé que se haya levantado con tus hijos Pero escúchame bien Si tiene palabra de Dios Tiene garantía de lo que Él habló Se va a cumplir en algún momento Yo no sé a quien le vine a hablar Pero tarde o temprano Tus ojos lo verán Y tus manos lo van a palpar Jehová está a punto de cumplir La palabra que salió de su boca Escúchame bien Pastor Porque ni siquiera es nuestra santidad Dios mío Alguien ponga mi atención Para que no malinterprete doctrina hoy No es ni siquiera la santidad No es ni siquiera tu sacrificio o el mío Es el compromiso de la palabra de Dios Por eso es que yo he visto gente caer Pastor Pero Dios siempre es fiel Y cumple aquello que salió de su boca Hay gente que tú dices ¿Qué pasó? Dios lo bendijo Y mira como está cayó ¿Sabe por qué? Porque cuando algo Dios habla Su palabra se establece Y permanece por encima De cualquiera otra cosa Ah Ana dijo en el cántico De agradecimiento a Jehová Él habló Y Él hará Él dijo Y Él ejecutará Alguien está aquí hoy En la vida hay dos tipos de amigos Yo mato un desgraciado Le pego un tiro en la frente Llamo a un amigo Y le digo Sabes acabo de matar a un tipo Hay un tipo de amigo que me dice Me llamaste a mí Corta Me comprometes Y luego está el otro Que dice ¿Dónde estás? Y al rato a la medianoche Viene con una pala En amistades yo soy el de la pala ¿Tú quién eres? Entiéndame en el contexto Para que no digan ¿Viste? La puedo enterrar a la suegra Y matar No, no Es una metáfora Pero me fascinó Ese concepto de amistad profunda De decir Bueno, yo vengo con la pala Lo enterramos Enterramos a la suegra Y después contamos A ver qué hacemos Pero no No, no, no Si no eres perfecto A mí me comprometes Me fascina ese nivel de amistad Que obviamente No lo deseamos Pero la amistad que te sigue Hasta la cárcel Hasta tus miserias La amistad que te acompaña En los infortunios La amistad incondicional De alguien que dice Yo soy tu amigo Incondicional No por lo que crees Por lo que eres Por tu cuadro de fútbol Por lo que dices Yo voy a ser tu amigo Aunque hay cosas Que no las voy a compartir Jamás en la vida Aunque haya convicciones Que nos separen Soy tu amigo ¿Por qué? Porque sí A mí me fascina la amistad Porque sí ¿Y por qué eres amigo de ese? Porque sí Pero si tiene una cara de borracho No, no tiene cara ¿Es? ¡Gracias! Quería de mí, que Dios los bendiga a todos, porque todo se lo debo a Él, dígale todo se lo debo a Él, cántenos. Todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, hay mi vida y mi suceso, mi fuerza y mi esperanza, todo se lo debo a Él. Y si en mi aliento, Dios no fuera el centro, ¿cómo podría vivir? No desesperen, resistan. Y si de mi corazón, no fuera el centro, habría un vacío en mí. Y es que todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Familia, Dios los bendiga, mi vida y mi suceso, mi fuerza y mi esperanza, todo se lo debo a Él. A esos hombres, arriba, arriba, de arriba, de arriba, de arriba. Todos se lo debo a Él, todos se lo debo a Él. Familia, resistan, pronto salimos de esta, volveremos a abrazarnos, volveremos a salir y seremos libres nuevamente. Así que no desmayes, que Dios está en control de todos. Pronto salimos de esta, ánimo, arriba, todo el mundo, con la mano arriba. Todo el mundo, con la mano arriba. Alzamos al cielo. Papito Dios, ayúdanos. Papito Dios, míranos de cerca. Cuida tu república dominicana. Cuídate, protégete. Cuídate, cuida los tuyos. Ay, mi fuerza y mi esperanza, todo se lo debo a Él. Ay, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él.